No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y cuando es natural, suele suceder Y no es ciego o peor, del que no quiere ver En mi aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Vivir castigos, que aún me va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de un amarte No me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de olvidarte Y mi corazón se vuelve a partir Y no es algo peor, del que no quiere Estoy aquí vencida, casi convencida Alrededor de ti Yo no me acuerdo de un amarte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Fursar el destino Perder el camino La de no perder tu amor Y todos me dicen que no desperdicie Y si este tiempo no está la razón No llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte Nunca aprendí cómo dejarte Un mundo gira así Un mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte No me acuerdo de una parte No me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de olvidarte Un mundo gira así